¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a un día más de nuestra serie 100 días 100 canciones deseándoles un feliz mes de diciembre y como es diciembre les voy a dejar un regalo gigante que sé que les va a gustar mucho ¿Ok? Como ustedes saben en cada video regalamos la partitura pero en este video aparte de la partitura vas a tener la pista de guía que estás escuchando en este momento con el violín tocando ahí para que puedas guiarte además vas a tener la pista de acompañamiento o sea solamente la orquesta para que tú puedas tocar con tu acompañamiento como un solista vas a tener la partitura por supuesto en pdf y además la partitura en xml que eso te va a servir para poder ensayar con software o algunas páginas web que eso te voy a mostrar más adelante en el video ¿Ok? Así que estoy regalando todo eso por cerveza de diciembre, mi mes favorito Entonces si quieres saber cómo obtenerlo quédate hasta el final del video que te voy a decir cómo puedes conseguirlo Perfecto, este es el tema que vamos a aprender a tocar el día de hoy justamente la pista que estamos escuchando el ADS de Fideles o como lo conocemos más en Latinoamérica Cristianos Vayamos, es un tema que me encanta ¿Bien? Entonces empezamos Muy bien, aquí estamos con nuestra partitura y como podemos ver aquí en la armadura este tema se encuentra en el tono de Re mayor donde tenemos dos alteraciones una en Fa y otra en Do Fa sostenido y Do sostenido ¿Ok? Por encima de las notas están los números de los dedos de la mano izquierda con los que tenemos que pulsar dicha nota ¿Ok? Dedo 1 el índice, dedo 2 el dedo mayor, 3 el anular y 4 el meñique Bien, entonces aquí tenemos en la primera línea de nuestro pentagrama tenemos dos notas Re para empezar están en la segunda cuerda con el dedo 3 Bien, sería justo sobre la tercera línea guía para quienes tienen las líneas guía en su violín si no tienen las líneas guía y quieres colocarle acá te dejo el video sobre cómo puedes hacerlo ¿Bien? Entonces tocamos dos veces esa nota Re y a continuación tenemos la nota La como puedes ver está con un cero cuando está con un cero significa una cuerda al aire sería la segunda cuerda al aire y a continuación volvemos a la nota Re sería Bien, hemos tocado estos dos Re la nota La, el Re y ahora tenemos nuevamente una cuerda al aire la primera cuerda con la nota Mi A continuación podemos ver que tenemos con el dedo 2 en la segunda cuerda la nota 2 sostenido quedaría sobre la segunda línea guía y volvemos a la nota La de la segunda cuerda al aire Bien, entonces en estos tres compases tenemos esta melodía Bien, vamos a continuar en el cuarto compás vamos a ir a la primera cuerda con el dedo 1 la nota Fa sabemos que es un Fa sostenido estaría sobre la primera línea guía del violín Bien, a continuación tenemos una nota Mi cuerda al aire, primera cuerda al aire ya la habíamos visto acá nuevamente Fa sostenido y aquí volvamos a la nota Sol es un Sol natural con el dedo 2 delante del dedo 1 en la nota Fa o sea, estaría delante de la primera línea guía Bien, entonces ese compás es Fa Mi Fa Sol y en el siguiente compás volvemos a Fa Fa sostenido y vamos a tocar la nota Mi Bien vamos a tocar hasta esta nota Mi que es donde se completa esa frase vamos a tocar desde el Re hasta Mi suena así ok a continuación tenemos nuevamente dos veces Re como aquí y vamos a ir a Do sostenido esas notas ya las hemos visto Re dedo 3 Do sostenido dedo 2 ambas sobre la segunda cuerda y luego tenemos la nota Si dedo 1 estaría en la segunda cuerda sobre la primera línea guía hasta acá y ahora tenemos dos sostenido nuevamente dedo 2 Re Mi sería dos sostenido Re Mi Bien estamos en esta nota Mi luego tenemos Fa sostenido dedo 1 luego Do sostenido Si a continuación dedo 1 segunda cuerda y la nota La finalmente de la segunda cuerda al aire bien voy a tocar desde este Re hasta este La suena de esta manera bien vamos a tocar desde el principio desde este Re hasta este La suena así bien 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 recuerda que vas a poder descargarte la partitura y otro material gratuitamente y al final del vídeo te voy a decir cómo lo puedes hacer vamos a continuar ahora esta es la nota La de una octava más alta que se encuentra con el dedo 3 en la primera cuerda sobre la tercera línea guía tenemos La y a continuación las notas que ya hemos visto Sol Fa Sol sería Sol Fa Sol y a continuación Fa bien desde este La hasta este Fa dice bien y tenemos Mi Fa Re Mi sería Mi Fa Re Mi y tenemos dos sostenidos dedo 2 segunda cuerda Si dedo 1 La segunda cuerda al aire bien ahí termina esta frase vamos a tocar desde este La hasta este otro La suena así bien ahora vamos a pasar a la parte del coro el coro inicia en este Re bien aquí tocamos Re Re Do Re bien segunda cuerda dedo 3 Re Re Do Re y tenemos Mi primera al aire volvemos a la nota Re dedo 3 y la nota La segunda cuerda al aire hemos hecho esto bien a continuación tenemos Fa dos veces dedo 1 primera cuerda es un Fa sostenido Mi Fa Sol sería Fa Fa Mi Fa Sol y a continuación vamos a subir un poquito nuestro pentagrama tenemos Mi perdón tenemos Fa y Mi ok desde este Re hasta este Mi suena de esta manera bien bien y finalmente tenemos la última frase que sería Fa Sol Fa dedo 1 primera cuerda Fa Sol dedo 2 Fa y a continuación tenemos Mi Re Do Mi primera al aire Re dedo 3 segunda cuerda Do que es un Do sostenido sería con el dedo 2 y tenemos Re nuevamente volvemos al dedo 3 volvemos a la primera cuerda al aire nota Mi y tenemos finalmente Sol dedo 2 primera cuerda Fa sostenido Mi y terminamos en la nota Re de Do 3 segunda cuerda bien todo el coro desde esta nota Re hasta esta nota Re dice así bien y con eso tenemos nuestra canción ahora vamos a tocar la canción usando nuestra pista de ensayo la pista de en karaoke que te voy a dejar como regalo bien que es lo que tienes que hacer para obtener esta pista de karaoke de este tema que está grabado con guitarra con orquestita arreglos producidos por mi aquí en la descripción del video te estoy dejando un enlace a una carpeta de de drive en el que cuando hagas clic se va a abrir esta carpeta de google drive en el que tienes estos archivos en primer lugar aquí tienes la partitura en pdf lo que tienes que hacer es darle clic derecho vas a descargar y se va a guardar en tu computadora o en el celular desde donde ingreses y fíjate aquí que es lo que tienes tienes también el archivo en xml que es lo que vas a hacer con este archivo este archivo te sirve para que tú puedas descargarlo y luego cargarlo por ejemplo en software como musescore o en este caso en el que estamos trabajando en esta página que se llama flat.io y que es lo que vas a poder hacer aquí aquí tú puedes modificar la velocidad de reproducción puedes darle play para que bien puedes darle play para escuchar como tiene que sonar si tienes dudas en alguna nota por ejemplo haces clic sobre la nota y la nota se va a tocar como tiene que sonar y puedes tener una guía tienes también un metrónomo o sea que esto te va a servir muchísimo para tus ensayos es un regalo que te estoy dando por diciembre ok además tienes estos dos archivos en mp3 en audio el primero que es el de la música de esta canción con más el violín de guía bien para que puedas escucharlo y memorizarlo y el segundo que es una pista para que tú puedas ensayar bien y tú puedas practicar con un acompañamiento voy a ponerte el ejemplo bien vamos a escuchar aquí la pista aquí yo tengo la pista bien y te voy a mostrar como tienes que usarla una vez que te la descargues va a sonar así bien esperas que hayan esos dos arpegios de guitarra y vas a tocar que te la descargues y vas a tocar 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 bien y ahí tienes para practicar la canción completa enseguida vamos a tocar la canción completa bien y es por ese motivo también que te he dejado la pista con más el violín para que puedas tenerlo también de guía además que puedes escuchar el tema completo también en el vídeo que estoy dejando tele enlace aquí en el bien aquí en la descripción del vídeo te estoy dejando un enlace para que puedas escuchar la canción completa con más la pista perfecto entonces supongamos que te has descargado la pista de acompañamiento y vas a practicar te voy a dejar aquí una guía sobre en qué momento ingresa el violín perfecto vas a utilizarla de esta manera la pista voy a darle play y vamos a tocar el tema completo junto a la pista y 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 pues muy bien espero que te haya gustado este tutorial espero que te gusten los regalos que te sirvan mucho y quiero desearte una feliz navidad perfecto nos vemos en nuestro próximo video de la serie 100 días 100 canciones